Aprende estas afirmaciones, y el dinero te seguirá. El poder de las afirmaciones es verdaderamente sorprendente, y puede literalmente transformar toda tu vida para bien. Una vez que una afirmación, o conjunto de afirmaciones, se asientan en tu mente subconsciente, los milagros comienzan a ocurrir y los deseos de tu corazón empiezan a manifestarse en tu vida en una secuencia perfecta. En esta ocasión, te vamos a compartir siete poderosas afirmaciones que realmente te serán de gran ayuda si tu deseo es atraer más dinero y prosperidad en tu vida, de una manera rápida y efectiva. Solo sigue al pie de la letra estas recomendaciones. Y sorpréndete con lo que pasará en tu vida después. 1. Anota con tu puño y letra las siete afirmaciones para que las tengas presentes y puedas trabajar con ellas. 2. Cada mañana al despertar, y por la noche antes de ir a dormir, vas a sacar tu hoja de afirmaciones y te vas a colocar frente a un espejo, y vas a repetirlas mientras te miras a los ojos. 3. Después de repetir tus afirmaciones por algunos minutos, cierra los ojos y visualiza y siente el dinero en tus manos, agradeciendo su manifestación. Puedes visualizar también tu vida con abundante riqueza. 3. Las afirmaciones de poder son las siguientes. 4. Estoy aquí para llevar una vida abundante, para ser radiantemente feliz y libre. 5. El dinero circula libremente en mi vida, y siempre hay un excedente divino. 6. Estoy prosperando todos los días. 7. Estoy creciendo en riqueza y sabiduría todos los días. 7. Cada día mi riqueza se multiplica más y más. 8. Salud, riqueza y éxito. 9. Las riquezas de Dios fluyen libremente hacia mí, ahora. 10. Trabaja a diario con estas poderosas afirmaciones. 9. Apréndetelas de memoria. 10. Hazlas parte de ti. 10. Permite que sean absorbidas por tu mente profunda y en muy pocos días observarás cómo el dinero comienza a fluir con más facilidad y abundancia en tu vida. 10. Te deseamos mucho éxito, abundancia y felicidad. 11. Estoy aquí para llevar una vida abundante, para ser radiantemente feliz y libre. 11. El dinero circula libremente en mi vida, y siempre hay un excedente divino. 12. Estoy prosperando todos los días. 12. Estoy creciendo en riqueza y sabiduría todos los días. 12. Cada día mi riqueza se multiplica más y más. 13. Salud, riqueza y éxito. 14. Las riquezas de Dios fluyen libremente hacia mí, ahora. 14. Sanmarks de Deus. 14. La iglesia de Dios. 15. Comerapia de Dios.